qué pasa pelinas bienvenido a este canal aquí su pana protec vamos a continuar el acceso a ferumas ascensión esta es la tercera parte le recomiendo ver las otras dos partes anteriores para estar al día o depende del orden que ustedes sigan vamos a empezar el puzzle de la tercera zona y este a seguir la ruta es muy importante que antes de empezar este puzzle esta zona traigan consigo una grey flower porque no sé qué pasa en esta parte de la quest no sé qué pasa con tibia pero hay una parte donde hay que recoger una grey flower de una tumba está bogeado ok no se puede recoger no nos vamos media hora intentando con cualquier cosa con aciter con espadas con lo que se nos ocurriera con firebug y no pudimos sacar la grey flower de la tumba entonces la grey flower se obtienen en el market o se compran o la dropean los elfos de menores es sencillo hagas de uno para cada uno es importantísimo porque si no no va a poder avanzar en la quest para obtener acceso a reguillas que es el boss de esta zona necesitamos hacer un ritual este ritual consta de obtener cinco ítems que serían la grey flower los parches de la del ritual o la nota un anillo unos huesos y unos vampire tiff estos se obtienen dentro del mismo acceso a la quest no hace falta buscarlo en otro sitio sobre la grey flower que ya mencioné que es mejor que la traigan ustedes mismos por si acaso sigue bogeada la quest como nos pasó a nosotros voy a poner en la imagen de la quest en la ruta donde se obtienen cada uno de los ítems así que estén atentos y Una vez lleguemos a esta fuente deben postrar los ítems que ya tuvimos en ella hasta que se cubra de sangre El orden es irrelevante El único ítem que no vamos a poder usar es el parche del ritual Solamente tienen que leerlo y luego se irá con el ritual Hasta que le de questlock Una vez le de questlock tendrán acceso a la siguiente parte que es el camino hacia el boss reguías ¡Suscríbete al canal! Una vez iniciamos la pelea con reguías es un boss muy fuerte que tiene una peculiaridad que invoca 4 un dead dragons Su daño base es de death por ende resistente al death Tiene daño en físico y en de death hasta de 1500 por turno También envenena y da este curse Recuerden que tiene más de 300.000 de vida Y la mecánica consiste en simplemente acabar a reguías junto con los dead dragons O simplemente a reguías solamente hasta que muera Una vez hagan esto recuerden usar su cetro en el altar Y tendrán la siguiente carga para Ferumbras Ascension Sin nada más que agregar Espero que el video sea de utilidad Recuerden darle like y compartir si les gustó Y nos veremos en la siguiente parte de esta quest Estén muy bien Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!